Mac, brinca Mac Mac, brinca Mac Vuelta, vuelta, vuelta Mac, brinca Vuelta, vuelta, vuelta Sentada, sentada Abajo, muy bien Panza, panza, no, no, panza, panza Panza, panza, panza Panza, panza, eso Muy bien ¿Aceptados? ¿Vamos a jugar a las escondidas con Gaby? Gaby se va a esconder y que Kaina la va a buscar ¿Dónde quiere que me esconda? 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 ¡Wow!